Samba Te busco solo Sin tomar señal de ti Y cuando te inviten serás mi negra de amar La reina de las estrellas Llevarás lo que el sol brillará Y serás mi madre y madera Con el amor llegarán las flores de tu sonrisa Y con la herida nació el rezo del sol Que pasa como la brinda Con la herida nació el rezo del sol Que pasa como la brinda Cantando y volar y volar Y con mi guitarra viajera Y serás mi sol que te di Y con que en mí como cenizas de esperar Y serás mi sol que te di Y con que en mí como cenizas de esperar Te busco solo Sin tener señal de ti Y cuando te encuentres serás mi negra de amar La reina de las estrellas Si la noche verás que el sol brillará Y serás mi primavera ¡Bravo!